Así es amigos televidentes, todos los fines de semana de cuatro y media a siete y media de la noche Visión al Día con sus diferentes segmentos jurídico, médico, odontológico y como no podía faltar también el programa Visión al Día con su segmento Visión a la Fama con artistas invitados Pues aquí tenemos a nuestra artista de la semana ¿Cuántos temas tienes y cuéntanos sobre ello? Bueno pues el primer tema que yo lo escribí fue No te quiero olvidar, a ritmo de cumbia Nace más que todo esto de temas inéditos para salir un poco de lo común De siempre hacer lo mismo, sale un tema, lo hacen famoso y lo mismo, más covers Entonces yo sí quise salir con temas inéditos Lamentablemente estamos en un medio en el que el público ya está acostumbrado a escuchar el mismo tema por varios artistas Entonces sí es un poco duro de salir con temas inéditos pero yo sigo escribiendo Tengo alrededor de diez temas inéditos ya grabados En video tengo cuatro videos grabados de inéditos En Facebook y Youtube lo que ustedes van a encontrar la mayoría son los temas inéditos Más que los covers no me gusta mucho compartirlos Bueno me gustaría y nuestro público también quiere escuchar un poquito a capela Cántanos uno de ellos a capela Eso es la voz de nuestra amiga artista con su talento aquí en Visión al día de su segmento Visión a la Fama Le invitamos todos los fines de semana a sintonizar este programa de 16 horas 30 a 19 horas 30 Por Canal 1 Internacional y TV Cable 74 Y también por las redes sociales del Youtube y también por el Facebook Entonces hoy vamos a dejar con el siguiente tema musical Con ustedes la bella Mayuri Y para todos los traicioneros Te lo canta Bella Marchoy Pensaste que iba a llorar Por tu amor Por tu cariño Que vale menos que un comino Pensaste que iba a llorar Por tu amor Por tu cariño Que vale menos que un comino Me equivoqué en poca cosa Por un error meto mis ojos Un tropezón en esta vida Cualquiera da por ilusiones El tiempo perdido en ti No fue sino como una tarde de cazadores en el campo El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde de cazadores en el campo Que por error perdieron balas al derivar un gallinazo Fue un error por mi amor Fue un error por mala vista Cómo pasó mi amor por ti El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores en el campo El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores en el campo Que por error perdieron palas al derivar un gallinazo Fue un error por mala vista como pasó mi amor por ti Pensarás que estoy sufriendo estoy llorando Mi vida la paso cantando y dichosa En cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus maldades Pensarás que estoy sufriendo estoy llorando Mi vida la paso cantando y dichosa En cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus maldades Música Música